Iniciamos con temas educativos y es que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Oriente realizó la esperada Feria de Logros. Conozcamos más detalles a continuación. La Universidad de Oriente, UNIVO, a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, organizó la esperada Feria de Logros, donde los estudiantes de las diferentes carreras presentaron los proyectos realizados durante el ciclo 1-2024. El evento reunió a estudiantes de otras instituciones, así como a alumnos de diversas carreras de la universidad, quienes pudieron apreciar de primera mano el trabajo y dedicación de sus compañeros. Como sabemos, la Universidad de Oriente siempre se encuentra en esa dinámica de visualizar y retomar la producción de todo lo que nuestros estudiantes realizan durante cada ciclo. También se contó con la presencia de personal docente que destacó la importancia de estas actividades para el desarrollo profesional y académico de los estudiantes. Durante la feria, los participantes presentaron a detalle los materiales utilizados en sus proyectos, explicando el propósito de cada uno y el tiempo que les llevó completarlos. Es un proyecto de una página web con una API, una API que está basada en calpintería, bueno, está hecha para calpintería. Nuestro proyecto consiste en el desarrollo de dos muebles, uno con techo y otro sin techo, los dos para áreas de tipo pigment. Este proyecto básicamente nos tomó ocho días en realizarlo, en fabricarlo. Aparte de eso, tuvimos que hacer el presupuesto, la búsqueda de materiales, qué tipo de materiales eran adaptables para hacer el proyecto. Nuestro proyecto se trata sobre la creación de una planta industrial que es creadora o fabricadora de lo que son brazos robots. Estos brazos robots se utilizan para lo que es el manejo de materiales dentro de la planta de producción, lo cual agiliza lo que es el proceso productivo. Este día hemos presentado los prototipos de lo que serán ya hechos de manera física en tecnología de fabricación 2. Mi proyecto es una mesa industrial giratoria, ajustable también a las medidas de cada cliente. Y nada más esto, lo importante de este tipo de mesa es minimizar el tiempo de trabajo en cada una de las áreas en las que se necesite. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura siempre realiza al final de su ciclo una muestra expositiva de los logros académicos que se han recogido durante todo el proceso del ciclo. Logros académicos que son parte de áreas de investigación, proyección y al mismo tiempo de materias específicas en las cuales los estudiantes crean esa sinergia entre el conocimiento mediante la investigación y la puesta en práctica de todo lo que ellos aprenden y comparten en su formación académica. En la actividad se hicieron presentes invitados especiales y los estudiantes de las diferentes carreras para conocer un poco acerca de estos proyectos realizados. Con imágenes de Jennifer Silva desde las instalaciones de Ciudad Universitaria, informó Raquel Portillo para Univo TV.